A gozar, a gozar la música de Amigos de la Sierra A orillas del río Brau, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Lo más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela Y el otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron que ya lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Tú decías Tú decías que me amaban Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Tú no puedes Tú no puedes hacerme eso ¿Qué pensará mi familia? Tú no puedes Como antes si me querías Como antes si me querías Lo sabía que estaba armada Y su muerte Y su muerte muy cerquita En la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Luego se mató Laurita Y su muerte muy cerquita Ahí está Ahí quedó Además La muerte y Y su muerte Y su muerte Y su muerte